Mujeres enamoradas Dime dónde vas, quién más te quiera Quién te ofrece amor que no te diera Dime quién te vende tal mentira No hiciste paz, si antes no hay guerra Mujeres enamoradas 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 Deja tus rencores, no te ensañes No me castigues no tan duramente Perdón Tienes que darme por favor ese perdón Por todo aquello que vivimos por el sol De amor, de besos, de pasión que hubo en los dos Perdón De qué manera quieres que te pida perdón Si me lo pides me desangro el corazón Hasta que escuchen mis oídos la canción De tu dulce perdón Y los villanos en manos del amor De tu dulce perdón Y los llanos en manos del amor Y los llanos en manos del amor Y los llanos en manos del amor Aprovecharse, tú eres la persona que más quiero Sabelo bien amor, sin ti me muero Perdón, tienes que darme por favor Sé perdón, por todo aquello que vivimos Corazón, de amor, de besos, de pasión Que hubo en los dos Perdón, de qué manera quieres que pida perdón Si me lo pides me desangro el corazón Hasta que escuchen mis oídos la canción Tu dulce perdón Hoy estamos aquí Para que bailes, para que goces Chiquitita Perdón, tienes que darme por favor Sé perdón, por todo aquello que vivimos Por el sol, de amor, de besos, de pasión Que hubo en los dos Perdón, de qué manera quieres que pida perdón Si me lo pides me desangro el corazón Hasta que escuchen mis oídos la canción De tu dulce perdón De tu dulce perdón De tu dulce perdón, de qué manera quieres que pida perdón De tu dulce perdón, de qué manera quieres que pida perdón De tu dulce perdón, de qué manera quieres que pida perdón De tu dulce perdón gonna